Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, ha propuesto una reducción de salarios a los funcionarios públicos de México, poniendo como tope su propio salario, que será de 108 mil pesos mensuales, situación que ha puesto de nervios al Instituto Nacional Electoral. A pesar de que el candidato de Morena todavía no ha designado qué pasará con los costos de los órganos autónomos, los consejeros electorales han determinado instalar hoy una comisión temporal de presupuesto para establecer contacto con el equipo de transición de Andrés Manuel y así llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. El tope del salario presidencial será respetado, dijeron los consejeros Ciro Murayama y Marcos Baños. Sin embargo, señalaron que debajo de ellos hay integrantes del Servicio Nacional Profesional Electoral que tienen derechos, no privilegios, como un bono electoral. aumentan el eterno, aumentan el valor. ¡Gracias por ver este repetition! triun проcierte